Los taxistas de Cancún solicitaron al Instituto de Movilidad un posible aumento de las tarifas, que se podría aprobar a finales de diciembre o a principios de año. Veamos qué opina la gente. Los costos de gasolina son muy altos ahorita y no sé si sea rentable que las tarifas sigan igual o somente. Hay de taxista a taxista, hay unos que te brindan el servicio bien y otros que mal. ¿Te imaginas pagar 60 pesos y el mal servicio? Creo que no es correcto. Imagínate, incrementar los costos de los taxis, pues sí pegaría mucho a la sociedad, sí a los niños que van a la escuela, nosotros, los trabajadores. De entrada estoy en total desacuerdo por el mal servicio que dan y porque a veces no quieren ir a lugares lejanos que supuestamente a ellos no les quedan. Mi novia trabaja y usa pantalones de blanco y a veces ella tiene que seleccionar el taxi en el que se tiene que ir cuando usa taxi, porque si no, pues por las mismas vestiduras su pantalón se la ensucia. Entonces, ahí voy yo. ¿Que mejoren por lo menos el taxi? Relativamente no, porque desafortunadamente para los ciudadanos representan mucho más costos con pocos ingresos. Al final de cuentas los ciudadanos no tenemos en Cancún un transporte de calidad en ninguno de los sentidos, ni desde el sindicato de taxistas, ni en el transporte de flota. Entonces, en Cancún, ¿por qué un transporte tiene que ser tan caro cuando no reúnen ni siquiera las condiciones higiénicas, ni las condiciones de comodidad, ni de seguridad? No puede haber un incremento. Las comisiones, por supuesto, en los municipios tienen que trabajar y desde el Instituto de Movilidad se debe analizar este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un salario tan bajo y el costo del transporte sea de 10 pesos, 12 pesos y un taxi te cobre entre 40, 50, 60 pesos? E independientemente de eso, de que suben a más personas dentro de un transporte cuando se supone que un taxi es de orden público. Y tú estás pagando por un servicio. Y hoy con la delincuencia nosotros no podemos confiar de irnos en un taxi que suban dos, tres personas. No conocemos su fin. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, la mayoría de los ciudadanos cancunenses no están de acuerdo con el posible aumento de las tarifas, ya que no brindan buen servicio, están en malas condiciones y no hacen viajes privados. Seguimos con la programación.